Hace unos días se realizó la inauguración del bar de Pablo Iglesias, la taberna Garibaldi. Fueron muchos los que acudieron al evento, sin embargo hay dos vertientes de la clientela de su bar. Está la gente de izquierdas que quiere ver el trabajo del Podemita. Por otro lado está la gente que va para reírse y comprobar la calidad de la comida que se sirve en el lugar. Parece ser que este último perfil se ha acercado más a la veracidad de la situación que la taberna de Pablo Iglesias ofrece al público en general. Tal y como se puede ver en el perfil de Twitter de Wall Street Wolverine, la calidad de la comida no debe ser muy buena por cómo apareció el váter del baño en el día de su inauguración. Con esas imágenes tan desagradables fueron muchos los comentarios los que hablaban de la situación que se mostraba. Algunos decían lo siguiente en Twitter. Ese váter le define a la perfección como persona, más limpio que muchos de sus asistentes. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.